muy buenas a todos chicos soy el corona gamer y hoy vamos a empezar un nuevo juego en este caso va a ser pryson architect es decir el arquitecto de prisiones y el propio nombre delata un poquito de qué va a tratar el juego es un juego de gestión como bueno pues como la mayoría de los juegos que también yo muestro aquí no porque me gustan bastante como el juego anterior también que era el de motor sport manager que dependiendo de cómo estemos pues seguiremos haciendo más partiditas de ese juego y pero en esta ocasión quiero empezar un nuevo juego también va a ser de gestión y en este caso va a ser una gestión de prisiones porque porque este juego porque la verdad es que es de paradox que ya sabemos cómo cómo es paradox a la hora de hacer juegos y la verdad es que al principio cuando yo lo vi yo no lo relacionaba con ningún tipo de juego de paradox porque dice coño los gráficos es que dicen no puede ser más no pueden ser más penosos no pueden ser más tristes no pueden ser más ridículos no parecía un juego realmente total y completamente indie y nada más lejos de la realidad es decir paradox sigue sorprendiéndome juego tras juego no y la verdad es que es un juego que es exageradamente exageradamente bueno vale entonces qué es lo que pasa que bueno aparte de que ya lleva un tiempecito ya en el mercado ahora mismo actualmente y aprovecho para decirlo que en el link de abajo en la en la biografía y demás os voy a dejar él os voy a dejar un link del juego de instan gaming vale que lo tenéis por 225 euros no va a decir por 2 euros tenía el juego simplemente el juego base luego evidentemente como la mayoría de los juegos de paradox suelen tener muchísimas de leces en este caso ha habido una últimamente que es bandas y la verdad es que siempre van introduciendo nuevas cosas a este juego que ya vamos a jugar el juego base vale porque ya de por sí ya tiene bastantes cosas y quiero que vosotros veáis el juego base de por sí para que vosotros entendáis realmente cómo son este tipo de juegos vale este tipo de juego en concreto y no lo vamos a pasar de fruta madre vale entonces vamos a empezar a crear tengo el sonido lo tengo apagado porque ya sabéis cómo son youtube con con este tema vale entonces vamos a crear una nueva vamos a crear una nueva prisión vale entonces aquí no aparece el menú vale vamos a suponer vamos a seleccionar el sexo del recluso es decir podemos hacer una prisión de hombres podemos hacer una presión de mujeres vale pero en este caso vamos a hacer la de hombres hombre podríamos decir yo siempre he empezado con los hombres podríamos hacer una prisión de mujeres venga va me voy a animar vale vamos a hacer una prisión de mujeres escoge tu alcaide tenemos distintos tipos de alcaides y con ellos nos van modificando diversos de diversos aspectos no reduce a la mitad las probabilidades de ser estoico o temerario los prisioneros se someten dos veces más rápido vale si elegimos al alcaide w j w peri winkly jodas tío madre mía tío el pacificador chaparajan janka y tenemos varios otros tenemos hasta la dylan dylan co joder bueno nosotros no nos vamos a dedicar al más equilibrado de todos los perretes también los podemos elegir vale hoy un husky tío un peligro mortal para un fugitivo que intenta escapar por la nieve claro el problema es que no son un tipo muy elegante tío en serio me están diciendo que hay un perro guardián un pastor está bien un shiba y no dio el hachico no un hachico pero no nosotros vamos a ir al clásico y luego vamos a elegir esto de por aquí vale crear una nueva prisión modo alcaide no lo vamos a recomendar ahora mismo el tamaño del mundo lo vamos a elegir grande por si luego sale una temporada bastante interesante pues para no tener demasiados límites lo del clima lo vamos a dejar desactivado dicen que pueden darse distintos patrones de climatología y todo esto hace que el juego sea un poquito más complicado entonces mi idea sería la siguiente crear vamos a crear una una cárcel vale y vamos a ir aprendiendo porque yo la verdad que hace ya bastante tiempo que no hago ninguna las cosas han cambiado mucho han añadido muchísimas cosas por lo cual estoy otra vez como si fuese de cero porque ya no me acuerdo absolutamente nada que es lo que pasa que lo vamos a dejar un poquito por defecto tal y como te viene simplemente le vamos a poner el tamaño grande los fondos por mirarlo el fondo los podríamos poner más altito es el fondo lo podríamos poner un poquito más altito venga lo vamos a poner en 100 vale no por nada sino porque para empezar porque la verdad es que esto puede ser un follón va bastante bastante gordo sobre todo porque vamos a cometer muchos errores que yo ya cometí en su momento y ya no me acuerdo vale entonces vamos a reproducir vamos a crear la cárcel a partir de ahora ya si voy a poner la música opciones ponemos el audio porque realmente no tiene una música no tiene no tiene una música de fondo simplemente se escuchan lo que viene siendo los efectos del sonido bien qué es lo que pasa que vamos a darle a la pausa vale y vamos a explicar un poquito por encima qué es lo que nos vamos a encontrar tenemos las tareas vale esto es como una especie de no llega a ser un tutorial lo que pasa es que sí que es una guía que nos va a permitir hacerla en cualquier momento y cada vez que nosotros construyamos una nueva cárcel de hecho yo me acuerdo que antiguamente ya pues ya te digo muy antiguamente se podía se podía vender una cárcel por todo el dinero que mereciera y luego empezar a construir una nueva cárcel claro cuando vendían la cárcel y conseguías un dinero y ya tenías un dinero de por sí aumentaba todo ese capital y empezamos en una nueva zona y decías ahora voy a hacer una cárcel mejor más grande y con unas mejores instalaciones no no que siempre ahora vamos a empezar pues con el dinero que nosotros vayamos consiguiendo en este caso por 100.000 empezamos con 100.000 y vamos a empezar todas todas las cárceles con 100.000 vamos a suponer y tendríamos que volver a realizar todas las tareas que van a ser como una guía bien entonces lo primero que te dice la bueno vamos a verlo también un poquito por aquí tenemos los días que llevamos de la cárcel el dinero y nuestro flujo aquí tenemos el reloj que no es más que otra cosa que hay un indicativo del tiempo y que luego más adelante vamos a poder elegir los horarios de los de los convictos no es decir va a haber horas de comida va a haber horas libres va a haber horas de ducha va a haber un poquito de todo no entonces a través de aquí lo vamos a ir controlando la barra del tiempo los informes posiblemente una de las partes más importantes del juego porque aquí es donde vamos a poder elegir pues mira cuántos pesos quiero que me vengan de mínima seguridad de seguridad media de máxima seguridad de súper máxima de seguridad es decir cada 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 uno no te van a ir dando más dinero no es decir si nosotros ponemos que los de mediana seguridad por cada preso que yo tenga me van a dar 500 entonces pues ahí es donde nosotros vamos a empezar a controlar un poquito el dinero vale bien pero eso más más adelante luego lo que viene siendo el tema de la construcción siempre lo vamos a tener por aquí abajo y esta parte ahora mismo ya no me acuerdo me acuerdo que había cosillas que es lo que tenemos para empezar tenemos nuestro 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 pedazo de mapa nuestro pedazo de mapa que tarde o temprano todo esto va a ser cárcel no igualmente ya se crean unas zonas predeterminadas que son las entregas y la basura entonces todos los camioncitos van a ir pasando por aquí y cada vez que tengamos que construir cualquier cosa ya lo veréis van a venir aquí los camiones lo descargan aquí y los obreros vienen de aquí lo van y lo van guardando bien eso es lo primero vamos a leer la carta vale que te dice lee la carta del director esto es una de las tareas y dice a quien corresponda o sea a nosotros al corona gamer dice en una buena por haber completado tu introducción básica la cual no hemos hecho ahora ya eres un arquitecto de prisión cualificado por pronto podrás diseñar construir y dirigir tus propias prisiones desde cero cosa que vamos a hacer pero metiéndonos tortazos porque no hemos aprendido nada vale partiendo desde un territorio vacío y unos cuantos ladrillos antes de empezar voy a darte unos cuantos consejos bien esto es importante todas las presiones necesitan un alcaide eso será tu primer empleado construye lee una bonita oficina y te dará acceso a un amplio rango de instalaciones con el sistema de burocracia vale es decir si nos vamos por aquí al lado de las tareas nos vamos aquí a burocracia y dice necesitamos un alcaide en cuanto lo tengamos aparecerá lo que viene siendo el árbol de tecnologías si mal no recuerdo claro las celdas individuales son caras sobre todo al principio que tendrás pocos fondos ahorra dinero empezando con un bloque de celdas provisionales compartidas por varios presos a que funcionen las cocinas y el comedor antes de que los de que los presos lleguen y asegúrate de contratar cocineros nadie irrita más a un preso que tener el estómago vacío construir una prisión es un proceso caro y necesitará ser un experto en reunir grandes cantidades de dinero gracias a subvenciones y contratos puedes acceder a las subvenciones a través de la pantalla informes aquí abajito como hemos dicho antes eso es todo por ahora buena suerte director ejecutivo prisión artistas corporation vale le damos a borrar la carta para que se nos quite la misión y luego dice acepta tu primera subvención bien si le damos dos veces te dice que nada vale entonces nos vamos aquí a informes nos vamos a subvenciones y estas son las subvenciones que nosotros podemos contratar vale lo primero que tenemos que hacer sería elegir estas dos primeras no por nada sino porque es que encima nos están ayudando a realmente estar construyendo el la prisión porque te dice objetivos construye una celda una ducha un patio una cocina un comedor que son cosas que es que vamos a necesitar contratar al menos dos guardias y dos cocineros vale perfecto eso es lo que nosotros vamos a hacer y luego el segundo construye dos oficinas contrato un alcaide porque son cosas que no están diciendo de que tenemos que hacer y aparte nos van a dar un dinero cuando por adelantado y un dinero al finalizarlo vale desbloquea la finanza a través de la burocracia contrata a un contable bien entonces cogemos el primero de todos y ya lo tenemos contratado y cogemos el segundo y te dice puedes aceptar un máximo de dos subvenciones que es lo que acabamos de hacer vale ya te ya no han dado un dinero ya no han dado 25.000 anticipadamente luego cuando terminemos nos darán 10.000 y 5.000 otros 15.000 vale bien automáticamente el número de las tareas se nos ha aumentado de 0 a 4 este debería de quitarse posiblemente cuando le dé al play correcto y entrada de presos todos los disponibles vale esto lo vamos a explicar ahora mismo en informes por ejemplo en admisiones vale pues bueno pues dice todos los disponibles si nosotros tuviéramos por ejemplo 8 8 que no lo sé ahora mismo no sé por qué en verdad ahora mismo esto lo vamos a dejar a cero vale pero el por qué está así dice cubrir capacidad vale yo creo yo creo que todos los reclusos de todas de todas las bolsas de admisión abiertas se entregarán en la siguiente admisión ya pero si realmente yo digo cubrir capacidad de mi prisión vale pero es que mi prisión ahora actualmente tiene cero vale porque puedo cubrir hasta cero porque no tengo ninguna ninguna celda que eso es lo que eso es lo que vamos a hacer entonces no podemos cubrir igualmente esto lo vamos a dejar ahora mismo cerrado para que no haya ningún tipo de error vale y eso es lo que vamos a hacer ahora nosotros de lo que nos vamos a dedicar va a ser a construir nuestra cárcel vale como tenemos bueno no sé cuánto es que siempre empezado con 30 mil no entonces ahora mismo empezando con 125 mil no sé cómo nos va a salir vale pero vamos a empezar una construcción de hormigón en lo que yo quiero empezar con una construcción de hormigón vamos a empezar desde aquí un poquito para dejar un poquito de espacio entre lo que viene siendo la entrega la basura y demás vamos a empezar la vamos a empezar una cárcel vale vamos a cojo 25.000 esto que os parece para empezar una cárcel así es que a lo mejor luego se nos queda chica bueno pues tú verás no venga vamos a empezar empezamos con esto empezamos un poco con un poquito más de un poquito más abajo es que ya no estaríamos fundiendo lo que nos han dado 25.000 nada más que en el principio luces automáticas por supuesto venga vamos a hacerlo vamos a atrevernos vale y vamos a darle al play vale entonces ahora mismo ya se han ya se ha descontado todo lo que nosotros nos vamos a gastar ahora van a venir los obreros vamos a darle marcha para arriba los obreros siempre van a estar en nuestra en nuestro iba a decir hospital sabes porque trabajo en un hospital no pero en una cárcel entonces siempre van a estar por aquí y ya se van a empezar van a empezar la construcción ya están viniendo los camiones esto se va a volver loco lleno de camiones porque claro son muchos materiales los que tenemos que construir vale muy bien vamos vamos a construir lo que viene siendo un poquito el perímetro de la cárcel que es lo que pasa que de mientras pues podríamos seguir haciendo otras construcciones vamos a hacer ya paredes porque ya ya tenemos lo que viene siendo la parte principal a por cierto hace falta una entrada que son muy importantes hace falta una puerta la puerta de la cárcel esta no la yo creo la grande esta 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 es la esta es la buena vale entonces si por ejemplo le damos a la r creo que era la r ya va cambiando de posición en este caso pues la vamos como la vamos a colocar por aquí yo la quiero poner un poquito así como en medio vale igualmente como ya sabemos que no se puede exactamente en medio en medio en medio en medio en medio pero bueno lo vamos a dejar aquí y automáticamente la puerta también va a llegar ve ahí está la puerta y todo por aquí tirado que se van a tirar un tiempo para construir la cárcel la verdad es que hemos construido una cárcel bastante grande ojo cuidado a ver también es verdad que a lo mejor para haber empezado tendría que haber dejado una parte de fuera bueno luego ya lo vemos como lo solucionamos todo vale puf ocho tío a ver yo sé que a lo mejor no no luego luego creo que en contrataciones y demás podemos construir más obreros y podemos despedir más obreros eh porque claro todos todos los obreros nos cuestan una pasta que nos están quitando ahora mismo vale luego lo segundo que vamos a construir también en una zona exterior que por eso yo quiero construir también otra zona eh posiblemente muy cerca de aquí no es que quiero meter aquí el centro de transformaciones o un pequeño almacén o algo así pero lo quiero unir a lo mejor al edificio en sí o no es decir quedaría bonito que a lo mejor lo ampliáramos así no 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 quiero complicarme mucho la vida ahora mismo igualmente se me ha quedado un poco deforme no porque la puerta si la puerta la estoy dejando aquí aquí tengo bastante más metros que aquí porras no lo he hecho demasiado simétrico madre mía cuánto cuánto ladrillo suelto eh cuánto ladrillo suelto bueno lo bueno es que por ahora también vamos ganando dinero cada x segundo vamos ganando vamos ganando dinero por lo cual bien vamos a ver la idea cuál sería luego no hace falta el centro de transformación y demás yo creo que el centro de transformación lo quiero poner un poquito bueno el centro de transformación y lo de lo y lo del agua que estos son los servicios generales central eléctrica y la estación de bombeo de agua la quiero colocar por aquí en un edificio aparte que no tenga nada que ver con el tema de la cárcel bueno no ojo cuidado a ver no tiene que estar dentro de la cárcel tiene que estar dentro de la cárcel venga vamos a ver cómo lo hacemos ahora ya le falta un poquito para construirlo entero ya le falta nada oh a ver ahora 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 que que rabia que rabia que se haya construido por la noche eh que rabia vamos a ver ya están todas las luces también colocadas vale pero lo que pasa es que no tenemos corriente ni nada de eso vaya vamos a empezar vamos a empezar haciendo una cosa muy básica va a ser eh ponerlo todo inesperado no sé por qué me han dado más ladrillos estos estos enlaza esto con helipuertos muelles y la y la carretera bueno venga vamos a poner aquí las paredes hormigón venga vamos a empezar haciendo una de las cosas que realmente hacen falta es una una celda de contención no cel no celda de aislamiento no eh aislamiento patio recepción esto sí esto sí hace falta una recepción sí que hace falta vale pero lo vamos a hacer de otra manera vale lo vamos a ir haciendo nosotros porque estos estos son construcciones rápidas es decir que yo puedo hacer esto pon lo ha suelto aquí no donde donde debería de estar y automáticamente la primera sala que nosotros tuviéramos sería una 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 sala de contención una una recepción de lo de lo que viene siendo de los presos no donde se van a cambiar la ropa se van a desnudar van a tener que coger su mono se van a registrar ahí en la mesa y demás vale pero nosotros lo vamos a hacer de otra manera porque esto sería la parte más sencilla la más fácil y nosotros lo vamos a hacer lo más complicado para aprender vale entonces para eso vamos a coger por ejemplo hace falta coger los cimientos ojo no los cimientos yo creo que ya no hace falta las paredes de hormigón venga vamos a coger y hombre a mí me parece que a mí me parece que esto es un poco cutre no está en la entrada de la cárcel vamos a poner una 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 valla no una valla ya una vallita vale de seguridad por fuera de las típicas estas donde empiezan a asomarse los presos no y empiezan a decir carne fresca y demás no bueno pero más o menos algo así y una una puerta valla no una puerta valla de la guardia no pero una una doble a ver hay alguna doble visitante carcera personal estándar no estándar tiene que ser estándar pero no hay alguna en plan de guay tío espérate no me ha convencido a mí esto tío no me ha convencido ups a ver no 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 solamente tiene dos posiciones vale pues venga pues vamos a dejarlo así en valla lo vamos a dejar esto también en valla aquí aunque es que no me gusta tío es que me gusta si esto tiene dos a mí me gustaría que esto tuviera también dos no pero bueno ya está que es lo que vamos a hacer esta es la primera esta es la primera prisión vamos a hacerlo un poquito a como salga y ya luego ya iremos perfeccionando nuestra técnica y si tenemos que meternos en obra no os preocupéis que nos metemos en obra y todo lo que haga falta vale entonces la entrada va a ser por aquí vale y esta va a ser la entrada de los presos por lo cual si es verdad que yo quiero crear una habitación en este caso va a ser también una bueno pared de hormigón como la que hemos estado viendo antes vale entonces vamos a dejarle un buen espacio vamos a hacerlo por aquí una cosilla así vale y esto es el kit de la cuestión vale esto hay que sabérselo muy bien vale entonces que es lo que tenemos tenemos que hacer que sea una recepción vale el lugar donde se llevan a los presos recién llegados vale entonces hace falta que los requisitos sean en interior tengo una mesa un escritorio de oficina o un escritorio elegante mesa mesa pequeña tacata silla excepción vale que es lo que pasa que nosotros construimos el recinto y luego lo delimitamos vale esto esta va a ser la recepción automáticamente todo lo que vaya a pasar por aquí va a ser la recepción y te está diciendo fallado no porque porque te está diciendo el interior está aprobado vale pero tiene una mesa de escritorio no tiene una un escritorio de oficina no tiene una mesa no tiene una silla no vale entonces nosotros nos vamos a ir aquí a objetos y aquí nos están marcando lo que realmente hace falta vale entonces dicen que hace falta un escritorio de oficina pues se lo ponemos vale entonces que es lo que pasa que nosotros si por ejemplo van a estar por aquí los presos y podemos poner aquí la recepción contra la pared no mejor contra la pared luego las mesas mesas pequeñas porque yo creo que aquí es donde van a empezar a coger lo que viene siendo los materiales vamos a poner vamos a poner un par de mesas de estas de donde van a estar mesas de roble una silla de escritorio la pregunta es esta no donde aquí ponemos dos una es que el ordenador justo está en medio tío y es que me da mucho coraje que la silla esté o en un lado o en otro pero nunca en medio tío entonces yo ya no sé si poner una joder tío como que coraje me da eso tío vale entonces que más que más te pide a ver a bueno claro te están diciendo que todavía falla pero porque realmente no han traído los objetos vale entonces vamos a centrarnos ahora un poquito en lo del tema de la electricidad y entonces vamos a crear también a ver vamos a crear también aquí una puerta paredes nos vamos aquí a puertas obviamente todas estas puertas vale de puertas de cárcel y demás siempre hacen falta que lo abra creo que un guardia por lo menos antiguamente hacía falta que luego que lo abriera un guardia vale luego están las puertas tan normales que son simples que todo el mundo lo puede lo puede abrir puerta de los visitantes solamente lo pueden abrir los visitantes bueno etcétera etcétera luego es que ya veremos que realmente existe bastantes cosas no puerta de personal solamente el personal puede abrirlo, vale, bien, entonces nos vamos a ir a puerta a la gran puerta de la cárcel, vale vamos a suponer que ya una vez que hayan pasado por aquí una vez que hayan pasado por aquí que está en la recepción, se los van a llevar pues vamos a suponer que a la parte norte ¿os parece bien? por aquí arriba, vale, entonces por aquí arriba vamos a empezar a construir por ejemplo, pues las celdas de contención y cosas así, vale creo yo que lo vamos a hacer así a ver, aquí hay muchas luces, aquí hay mucha comida porque claro, y espérate ojo, cuidado que es que no nos queda más sitio, vale, entonces vamos a solucionar esto también un poco ¿cómo lo vamos a solucionar? ese es el problema ya empezamos con problemas, ya empezamos con problemas, vamos a ver creamos en esta parte de aquí abajo, por ejemplo vamos a empezar a construir aquí abajo, vale, el tema de los servicios una central nuclear la vamos a construir aquí y lo del agua listo ¿qué es lo que pasa? que yo creo que no me van a dejar, tío, a no ser que ponga un poquito más de almacenaje es que no me van a dejar, tío, están intentando descargar esto y fíjate, fíjate fíjate si hay luces por colocar, tío fíjate si hay luces por colocar, madre mía tío ahora vamos a ver, y claro, como esto está tacatrán, tacatrán, está cerrado no pueden construir, vale, el problema es que se han encontrado esto cerrado, vale, entonces hay que tirar, hay que tirar un poquito de pared ahora vamos a tirar pared vamos a demoler pared pues como vamos a demoler esta parte vale vale, y ahora ya si van a empezar a colocar las luces, ya se va a hacer aquí un poquito de hueco, vale, ya van a ir pasando los camiones vale, bien, lo hemos conseguido vale, hemos construido ya también nuestra central eléctrica nuestra central eléctrica ya nos va a empezar a costar el dinero, vale, pero lo más importante de todo es que vamos a tener que lanzar los cables eléctricos vale, vamos a lanzarlo un poquito por alrededor de lo que viene siendo el perímetro por aquí, vale venga, un circuito vamos a hacer un circuito un poquito cerrado, vale luego lo de las tuberías de agua también lo vamos a mirar luego tranquilamente porque eso luego también tiene su kit de la cuestión, porque tenemos tubería grande y tubería chica, cuidado los presos si entran en las tuberías grandes si nosotros construimos unas tuberías grandes al lado de, bueno, pasando por por una celda lo típico que empiezan a picar la pared y luego empiezan a escaparse por esos tubos que te llegan hasta la central del agua y luego se escapan pues eso es lo que ocurre también en este juego por eso, hombre, aquí mismo aquí justo, pues bueno pues terminaría dentro también de la cárcel es decir, que tampoco pasaría absolutamente nada pero vosotros imaginaros que construyo aquí fuera fuera de la cárcel construyo lo del agua y empiezan los presos a escaparse sería muy gracioso todo eso bien, vamos a continuar ya estamos viendo que las luces se van encendiendo pues que es lo que ha pasado que es lo que ha pasado que tenemos muchas luces conectadas vale, entonces problema que nos hacen falta más condensadores vamos a construir unos cuantos condensadores y le damos otra vez al botón y le decimos activar vale entonces que es lo que pasa que esta línea en cuanto llegue aquí arriba entonces es cuando se va a caer todo el sistema todo el sistema eléctrico este sistema este sistema necesita electricidad independientemente esto significa lo siguiente que nosotros vamos a coger aquí el cable eléctrico y hace falta conectarlo bueno, aquí como este es un punto laico vale, no va a haber ningún problema pero ojo el problema está siendo en que en que en que en que en que en que esto ya tiene agua vale esta parte de aquí se ha quedado sin electricidad porque no le llega por ningún lado luego como vamos a construir más paredes ya iremos perfilando algunas cosillas vale la recepción ya habéis visto que ya se ha quitado el triangulito vale, vamos a ponerlo en pausa y que ahora mismo no hace falta bueno, no, pausa no, no hace falta nada no, no, no podemos ir ganando dinero así en modo rápido podemos ir ganando dinero llevamos dos días vale, esta es la recepción pues los presos entrarán por aquí vamos a crear esto que sea un poquito más bonito vale vamos a centrar en el suelo caliza no, venga césped no, hierba esto venga, vamos a hacer una zona un poquito única vale hombre, que por lo menos las entradas tío, por lo menos que merezcan la pena ¿no? no, no tanto bien ahora cuando sea de día esto lo veremos bastante mejor pero bueno ahora mismo feo todo ¿vale? muy bien ya tenemos la recepción ¿qué más hace falta? dice construye una celda construye una ducha un patio construye una cocida un comedor contra todos guardias vamos a empezar vamos a empezar por las celdas ¿vale? ¿qué os parece? ¿qué os parecería si por ejemplo empezamos a construir como nos han recomendado en un principio ¿vale? vamos a construir al menos dos celdas de contención digo, no a ver si nos vamos por ejemplo aquí no, a planos no a construcciones rápidas dicen celdas de contención no celdas compartidas vale esto es lo que yo quiero ¿vale? celdas así compartidillas ¿vale? entonces más o menos podríamos buscar ese tamaño venga vamos a construir en el tema de paredes hormigón ¿y qué os parece si hacemos lo siguiente? venga vamos a hacer esto a ver por aquí venga hasta por aquí ¿vale? y vamos a ver uno, dos, tres cuatro, cinco y en el sexto metemos uno, dos uy uno, dos, tres cuatro, cinco espera uno, dos, tres cuatro, cinco y en el sexto lo metemos ¿vale? y luego uno, dos, tres cuatro, cinco y este va a ser más grande ¿vale? bien vamos a meter aquí lo de las puertas porque se nos ha olvidado poner aquí lo del tema de las puertas sillas ¿no? una puerta chiquitilla que tampoco para los pesos que tampoco hace falta que... vale esto van a ser nuestras tres estas van a ser nuestras tres eh... bueno celdas celdas en este caso van a ser celdas compartidas ¿vale? entonces no sé si la palabra exacta es lo que realmente hace falta porque el juego algunas veces es muy peñitero para esas cosas si nosotros nos vamos ahora mismo a salas y decimos celdas celda sí pero tiene que haber una que ponga celda no sé qué no sé cuánto ¿no? oficina libertad condicional guardería esto es la primera vez que lo veo tío oye estamos estamos en una cárcel de mujeres posiblemente por eso sea es verdad puede ser por eso a ver basura entrega podríamos poner lo más grande el almacén celda familiar cágate lorito tío esto es nuevo para mí porque esto es como hemos elegido una hemos elegido que nuestra prisión sea de mujeres pues pues sí ¿sabes? pues sí venga va vamos a ponerle el nombre de celda le vamos a poner esto por aquí esto por aquí y esto por aquí bien ya vamos a tener tres tipos de celda y dice tamaño mínimo dos por tres conseguido totalmente encerrado que sea de interior y dice falta cama cama cómoda cama ataúd cama vieja y un retrete es decir lo mínimo que nos piden son dos cosas cama cama cómoda colchón de espuma tío cama colchón de espuma cama vieja cama cama cómoda o litera oh litera tío y por qué no me dejan la litera tío es que aquí no me deja pero esto sí vale dice mejor el grado de la celda mejor el grado de dormitorio vale como vamos a poner un poquito yo que sé vamos a ponerle un poquito chilao vamos a poner camas como quiero que sean compartidas vale vamos a poner una dos y tres venga va una dos y tres una dos y tres vale vamos a poner también los retretes un retrete joder tío pero tampoco me gustaría dejarlo aquí en la es que tío aquí si no es que lo van a mirar todos no tío si lo pongo así en plan a ver mira me puedes ver el culete sabes entonces esto tampoco me gusta no me ha gustado la orientación que le he dado no me ha gustado vamos a ver vamos a ponerlo aquí contra la pared vale así un poquito de intimidad vale vamos a cambiar la cama puedo moverte puedo moverte aquí así moverte aquí moverte mover tracatran tracatran vale ahora ahora ya si vale entonces que es lo que pasa vamos a continuar con los objetos y vamos a poner más retretes vale lo vamos a dejar aquí en la esquina vale y venga vamos a ver realmente realmente se le pueden poner muchas cosas a una celda vale se le pueden poner la estantería los humideros se le puede poner una alcachofa de ducha se le puede poner una ventana que por cierto que se la vamos a poner vale porque hombre todas estas cosas lo que al final hacen es que el grado el grado de la celda sea más confortable luego hay una serie de presos que por ejemplo que se están portando muy bien o que llevan mucho tiempo portándose muy bien y exigen tener una celda con con unas mejores prestaciones otra cosa es que tú usas las 10 vale pero bueno si tenemos un retrete que mínimo con un lavamanos es que es que un poquito de cajón aquí al laico de cada uno le ponemos uno de estos y como para que no se aburran demasiado para que no se aburran demasiado vamos a ponerle una estantería de libros que os parece que más tenemos lavabo lavabo con espejo esto hubiese estado mejor todavía una tele tele grande radio almohada blanda que también se le puede poner vale es decir es que luego también podemos hacer unas celdas que sean de lujo de lujo de lujo podemos ponerle cuadro no venga vamos a ponerle unas estanterías vale aquí aquí a cada uno de ellos le vamos a poner una estantería vale ya está venga ya no nos vamos a centrar mucho más el tema está en que porque me dice que no porque dice que no hay agua esta celda no tendrá ningún sitio donde comer vale perfecto no hay ningún problema porque luego ya veremos que es lo que vamos a hacer con eso el agua primordial de lo mismo que estábamos hablando con el tema del este vamos a ponerlo dice que no podemos vale bien como ya sabemos no quiero arrimarme no quiero arrimarme a estas zonas vale con la tubería grande porque si no luego se puede liar palmas entonces aquí mismo aquí mismo ya vamos a hacer un poquito la distribución espérate que me he equivocado ah que ha pasado no le habré quitado la casa no le habré quitado la puerta bueno hacemos así no la verdad esta estaba abierta vale perfecto vale muy bien muy bien ya tenemos agua ya tenemos en esta celda ya vamos a tener agua vale bien lo que no sé es por qué por qué por qué por qué no se me ha quitado la celda por cierto todo esto que todo esto va muy rápido así mejor y todo esto es mierda ¿sabes? esto que es por aquí por el suelo y demás luego una limpiadora se puede pasar por ahí y lo puede limpiar vale construye una ducha eso también es muy importante el tema está el tema está en lo siguiente ¿por qué no se me ha quitado lo del tema de la celda? bueno va porque no puede porque primero hay que construir posiblemente requisitos no hay comedores accesibles para esta celda los presos de esta celda no tendrán ningún sitio donde comer vale entonces hace falta un poquito todo ¿no? hace falta entonces tenemos unas pocas celdas vamos a construir aquí a continuación aunque quede muy feo y aunque luego pudiéramos expandirnos y demás ¿vale? vamos a construir una zona en la que van a ser los baños ¿vale? entonces vamos a construir paredes perdones vamos a construir una celda no una celda no unos baños así apañadotes ¿vale? por aquí ¿qué os parece? eh hombre a ver vamos a ver construyo un poquito por aquí construyo un poquito por acá luego pongo por aquí una especie de murete para que luego no vean demasiado luego le damos a la sala luego le damos a una cosa que se llama ducha que está más o menos por aquí hacemos así y ya esto es la ducha ¿vale? entonces dice alcachofa de ducha lo que hace falta para una ducha hace falta alcachofa de ducha nos vamos aquí a los objetos alcachofa de ducha por todos lados ¿vale? de lo típico en plan de vamos a hacer como son mujeres bueno y los hombres y demás ¿no? pero a mí me gusta mucho el tema de la intimidad ¿no? a ver espérate a ver vamos a hacerlo así va tío como odio esto tío no tío lo odio tío no 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 tío no 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 oh tío como odio eso tío no bueno ya está uno si uno no venga va uno si uno no uno si uno no uno si uno si uno si uno si estas duchas van a ser más grandes tío es que no puedo tío con las cosas así en plan esto lo vamos a pegar aquí a la pared y otras por aquí ¿no? vale luego también hace falta lo que vienen siendo los sumideros ¿no? a ver aquí sumideros ¿vale? vamos a colocarlo aquí abajo para que el agua si llega por aquí por esta zona que dudo mucho ¿vale? lo vamos a poner por aquí por aquí por aquí para que seguro que nunca lleguen ¿vale? y debajo de cada de cada ducha obviamente también vamos a ponerlo ¿qué ha pasado? aquí 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 y aquí vale bien luego vamos a continuar con nuestro servicio de agua nuestro servicio de agua hay que tener en cuenta que también de la tubería grande permite cierto acceso es decir ciertos X metros de tubería chica pero luego ahora falta pues meter más tubería grande ¿vale? entonces vamos a meterlo por aquí para suministrar agua a lo que viene siendo a esta parte a esta parte que es la que hace falta ¿vale? entonces vamos a tirar por aquí lo del tema de las duchas lo vamos a rodear totalmente por si luego queremos ampliar por algún lado que no tengamos ningún problema ¿por qué no te unas tío? luego tu unidad ¿no? digo yo a ver no me gusta esta separación a ver ¿se ha quedado unido? sí totalmente totalmente vale perfecto estoy contento estoy contento estoy contento vale ya tenemos ducha ¿vale? que las duchas sí de verdad que es que se han quitado muy bien muy bien muy bien ya tenemos ducha vamos a ir a por el patio vale el patio vamos a tener un problemilla ¿vale? ¿qué vamos a hacer nosotros con el patio? el patio me hubiese gustado que estuviese en el centro de lo que viene siendo de la cárcel por si a alguno le da por por intentar hacer cualquier cosilla tonta tener siempre algún tipo de bueno de de que no se puedan escapar en el patio por lo menos que no se puedan escapar pero claro ahora mismo el patio o le hacemos aquí un agujero en el centro a nuestra amiga a la cárcel que tampoco es que tengo mucho espacio para meterle aquí un patio ¿no? entonces vamos a vamos a crear aquí unos una valla una valla valla hierba dice con césped debajo en vez de tierra bueno no está mal no está mal vale no está mal entonces el patio ¿cómo vamos a hacer nosotros el patio? vamos a hacer lo siguiente venga vamos a crearlo por aquí es que yo es que no me gusta tío la distribución que estoy haciendo la verdad es que no me gusta pero bueno luego ya la mejoraremos ¿vale? entonces quiero yo construir una cosa que sea no una cosa que sea así ¿vale? un patio va a ser bastante hermosito ¿vale? pero es mentira ¿vale? porque realmente esto va a ser una doble valla porque realmente el patio va a ser ese de ahí ¿vale? entonces bien el patio real va a ser este el de dentro ¿vale? esto va a ser como una segunda segunda valla de seguridad ¿vale? bien entonces hace falta aquí un acceso y esto lo podríamos convertir como una especie de a ver una pared de hormigón así en plan a lo largo a lo mejor venga va vamos a dejarlo así a lo largo y entonces los presos vienen por aquí y los podríamos distribuir pues en lo que vienen siendo en sus distintas celdas luego ya evidentemente van a tener sus duchas van a tener su comedor y su salida al patio venga entonces yo creo que la salida del patio la podríamos hacer por aquí entonces si nos vamos aquí en puertas nos vamos a la puerta grande de la cárcel gran puerta de la cárcel y la ponemos por aquí ¿no? aquí pues yo digo que esto esto mola ¿vale? luego lo que viene siendo cancela estándar personal visitante carcela de guardia ¿vale? entonces una cancela que queda genial en las verjas y solo pueden abrir los guardias ¿vale? esto esto me interesa ¿vale? ¿por qué? porque obviamente en algún momento dado no creo que demasiado nosotros estamos creando aquí un foso por así decirlo entonces ¿qué es lo que pasa? tú imagínate que alguien se quede aquí en mitad habrá que rescatarlo de alguna manera ¿no? y entonces el único que va a poder acceder va a ser pues un guardia que va a ser el único que va a poder acceder a esta puerta y punto vale bien vamos a darnos bulla ¿qué os parece? ¿qué os parece? y ahora ahora también vamos a hacer una cosa muy importante vamos a ponerle el suelo vamos a ponerle una hierba boniquilla ¿no? ya que pues hombre ya que por lo menos como la entrada ¿vale? hombre este es un verde este es un verde más precioso tío no la no la caca esta ¿vale? entonces venga vamos a coño coño que rápido se ha hecho todo ¿no? ojo y ah vale si 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 estás construyendo esto vale vale y esto también lo que nos va a servir es que luego también nosotros estábamos construyendo por aquí por aquí por aquí en los servicios públicos estábamos construyendo lo del cable eléctrico hombre pues ya directamente vamos a pasarlo por aquí y esta parte que no tenía electricidad ya si va a tener electricidad ¿vale? aquí servicios generales vamos a ver esta zona es muy oscura nosotros necesitamos luminosidad ¿vale? entonces vamos a buscar unos focos de luz los cuales no sé ¿eh? ¿qué pasa? ah vale que le he dado a otra cosa vale ¿qué es lo que pasa? los focos de luz si es verdad que los podríamos poner pues por aquí ah en plan intimidatorio ¿no? total vamos a ver como quedan ¿qué está pasando por aquí? que que no se puede ¿por qué? ¿por qué pone esto? que dice rollo de césped dicen que no pueden más ¿por qué? ¿por qué no pueden? a ver a ver a ver a ver que yo me aclare que yo me aclare por aquí que yo me aclare por aquí a ver si nosotros cogemos aquí lo del tema de las salas y decimos algo que he estado viendo antes que pone entrega y lo ampliamos un pelín más así como el que no quiere la cosa ¿qué pasaría? que obviamente ya sí pueden pasar algunos camiones pero lo que yo no entiendo es por qué no están colocando lo que yo no entiendo es por qué no están colocando el el césped y es que posiblemente porque es que el césped se ha auto mega colocado no sé por qué vamos a ver ¿qué pasa? otra vez se ha quedado lleno tío a ver espérate a ver tirar tirar yo esto no lo entiendo a ver no lo entiendo yo esto tirar no lo entiendo no entiendo qué es lo que está pasando aquí es que yo creo que es que se ha puesto el césped automático pero el césped no a ver ahora están viniendo lo de los focos no ¿qué ha pasado tío? ahora sí están consumiendo no no están consumiendo lo que viene siendo el césped tío pero por qué no se está consumiendo lo del césped y es que sin embargo parece que el césped es que ya se ha colocado tío entonces todo este espacio y todo este dinero al final es que no ha servido para nada tío nada ¿puedo venderlo todo? madre mía tío madre mía es que no lo entiendo no entiendo qué es lo que ha pasado realmente bueno lo del patio ah bueno claro lo del patio está muy claro espérate vamos a coger aquí lo de la sala cogemos el patio y hacemos esto todos estos patios ¿vale? y qué es lo que te dice tamaño mínimo 5x5 ¿tú estás tonto? seguro detrás de al menos una puerta ¿pero tú estás tonto? ¿una puerta? ah vale me faltaba darle al play muy bien en serio ¿no veis vosotros necesario un poquillo que os miren lo del tema del porqué del porqué este tema me está a mí tocando un poquito a las narizas tío ¿eh? ¿qué ha pasado? vale que yo no quiero hacer nada que yo lo que yo quiero es vender esto tío no me lo puedo no me lo puedo creer tío ¿qué ha pasado aquí? ¿qué ha pasado aquí? ¿pero por qué? ¿qué es lo que realmente ha pasado? ¿por qué? ¿por qué ha pasado este desastre tío? es que no lo entiendo no entiendo por qué ha pasado ese desastre no lo entiendo ¿eh? ¿esto qué es? ¿una puerta de hormigón? no, no ¿pared de hormigón? no bueno sea como sea ¿vale? vamos a continuar ¿vale? ¿qué es lo que falta? la cocina hay que construir una cocina vale, bien entonces ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer con el tema de la cocina y demás? bien aquí hay celdas aquí están las duchas hacemos aquí el comedor y luego ampliamos por aquí atrás lo que viene lo que viene siendo la cocina y creamos un compartimento para que la mercancía de la cocina y demás pueda entrar por otro lado que no sea por la entrada de la cárcel o sea una entrada como secundaria me gusta la idea vamos a ver vamos a construir aquí para esto sí que es verdad que vamos a construir cimientos de hormigón ¿vale? y dice que está bloqueado etcétera etcétera vale mi idea sería la siguiente esto esto comedor ¿qué os parece? porque hombre luego al final vamos a intentar hacer una lo que viene siendo un comedor luego vamos a meter más celdas porque más que nada aquí hay que haber tres, seis y nueve nueve presos ¿vale? obviamente el comedor va a ser exagerado para su requisito ¿no? pero es que si luego vamos a construir más celdas que es la idea por supuestísimo luego se nos va a ir quedando más chico ¿vale? y luego lo que vamos a hacer va a ser un comedor ¿qué os parece también? esta cocina es un poco chica espérate vamos a hacerla venga vamos a hacerla así ¿vale? ¿qué pasa? con tu rollo bloqueado no pero ¿por qué no me dejas? ah bueno porque a lo mejor tiene que estar lo otro construido bueno y no va a haber nada construido hasta que no es que hasta que no quite todo esto tío vamos a hacer también otra cosa muy importante aquí abajo no bueno sí aquí 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 podríamos hacerlo espérate vamos a construir aquí una una puerta no una puerta no una pared ¿vale? vamos a hacer aquí una pared de hormigón ¿vale? y vamos a separar esta zona de aquí y vamos a hacer un almacén un almacén que yo lo había visto por aquí ¿no? almacén efectivamente un almacén es lo que nosotros vamos a hacer aquí esta zona va a ser almacén ¿qué os parece? esta zona va a ser un almacén y luego vamos a construir también por aquí unos cimientos ¿vale? de hormigón que van a ser una ampliación para la entrada del servicio en plan de mantenimiento y demás entonces lo de mantenimiento y demás yo creo que lo que yo quiero es que entren por aquí ¿no? es decir lo que viene siendo todos los servicios en plan de decir pues mira todo lo que sobra de almacenaje y demás que no tengan que entrar tampoco ni por la recepción ni nada de eso sino que entren por un lugar en este caso por aquí y que todo lo que tenga que ver con la electricidad y demás pues dejarlo como en este apartado ¿vale? ¿qué os parece? lo del tema de la cocina por aquí por el norte que por cierto ya podemos construir la cocina que la cocina hemos dicho que va a ser una cosilla así ¿no? ¿qué os parece? ¿qué os parece una cocina así? una cocina así va a ser yo creo que bastante apañada ¿vale? todo esto ya se ha roto vale sí pero igualmente bueno el almacén ampliar el almacén no sería mala idea espérate vamos a ver vamos a poner aquí lo del tema de los salas almacén sí el almacén ya sabemos que es todo esto lo vamos a ampliar a todo esto ¿vale? y así ya tenemos también un poquito un poquito de ¿quién va a acceder aquí al almacén? única y exclusivamente desde fuera por lo cual no va a haber ningún preso que vaya a haber ningún problema por lo cual aquí en lo del tema de por ejemplo si ponemos las paredes y las puertas podemos poner unas puertas normalitas ¿vale? puertas de personal exactamente exactamente ¿no? entonces vamos a colocar una por aquí ojo y es que a mí es que me molan a mí el tema de que ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí vale vale ahora sí ahora sí ahora sí vale entonces ¿qué es lo que pasa? que realmente estas puertas están accediendo a ¿qué ha pasado? espérate ¿qué ha pasado? ¿yo me estoy liando o yo algo he liado muy gordo ¿no? vamos a ver paredes paredes de hormigón ah vale no que se están construyendo vale vale ¿por qué tardan tanto tío? tío ¿no veis que mierda para todos vosotros tío venga vamos a ver tirar 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 tío de verdad ¿eh? qué desesperación me estáis dando una desesperación infinita me estáis dando una desesperación infinita venga tirar tirar en cuanto construyan las dos puertas estas y este almacén supuestamente puede estar ya funcionando ¿no? digo yo ¿o qué? tío el dinero no para de bajar no llegamos al inicio vale ya llevamos seis días y todavía no hemos empezado la cárcel vamos muy mal vamos muy mal estamos haciendo una buena construcción pero oye ojo 46.000 no vamos nada bien con el tema del dinero a ver lo del almacén ¿por qué se ha quedado así otra vez reducido? no 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 lo veo no lo veo almacén almacén ¿es todo esto? sí sí es todo eso lo que pasa es que toda esta parte está sucia ya el tema de la luz porque este es que es un foco un foquito ¿sabes? en plan así que no desmontar obviamente vale ya ahora sí 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 lo del tema de las entregas ya lo que vaya sobrando se va a quedar por aquí bien ya tenemos las entradas esto es pared de hormigón y que es lo que pasa por aquí que tiene un muco un muco colgado ¿no? entrada aquí solamente esto es una zona solamente de mantenimiento donde hay un almacén y donde vamos a colocar lo que viene siendo las instalaciones eléctricas y de agua que va a dar acceso a todo el a toda la cárcel es que estoy más de una vez voy a decir yo hospital ya lo verás tú cimiento hormigón necesita entrada tú estás tonto espérate a ver hormigón ahora sí una pared por aquí de hormigón las duchas que también la hemos quitado nada aquí todo muy bien ¿vale? bien y esto va a ser el comedor esto va a ser el comedor esto van a ser las cocinas y vamos a ponerle entonces lo del tema de las puertas unas puertas normales ¿no? porque se supone que aquí todo el mundo podría entrar porque ya son los presos y son las 1080 ¿vale? entonces vamos a colocar unas dobles puertas y lo que sí vamos a colocar van a ser aquí las puertas únicas y exclusivamente de personal ¿qué os parece? lo del tema de la luz vamos a seguir viendo lo del tema de la luz porque por aquí no está llegando la luz y eso lo vamos a solucionar ahora mismo vale yo creo que con eso es suficiente ¿qué os parece por ahora nuestra cárcel tío? no tiene mala pinta ¿no? esto lo vamos a hacer ya sala comedor vamos a ver cuáles son los requisitos que nos piden dice mesa para servir mesa pequeña mesa de roble y banco venga vamos a ver si aquí en los objetos nos ayudan un poco si luego nos vamos por ejemplo a todos los paquetes por ejemplo psiquiátrico no esos son por el tema de vale no carteles comida seguridad no yo quiero a ver si me podría ayudar un filtro tipo de objetos no tubería electrónico de entretenimiento de trabajo a ver de comida ¿sabes? máquina de bebida mesa exterior mesa para servir que son las cosas que me están haciendo falta ¿no? mesa 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 para servir o sea mesa de servir que tenemos aquí a ver ahora esto si es un problema por el tema de ah vale vale esto parece que son las típicas bandejillas ¿no? por las que se van pasando a ver entonces si yo cojo esto y cojo esto se supone que por ahí van a ir pasando luego por aquí justo justo aquí pasa pasa otro y aquí vamos a poner no vamos a poner nada una decoración ¿no? banco mesa pequeña vale mesa y mesa vale 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 estas son las mesas estas son las mesas espérate y luego los bancos son estos de aquí entonces dejamos un huequecillo de por medio luego la mesa luego otro hacemos esto y otro hueco vale entonces luego aquí hacemos exactamente lo mismo si o no si venga va mesa banco venga y ahora ya la cogemos las mesas cogemos esta tracatran 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 yo creo yo creo que con esto ya se que va a tener no hay alimentos para este no hay cocina ¿no? vale pero entonces nosotros vamos a coger aquí nos vamos a ir a lo de la sala nos vamos a ir al tema de la cocina y vamos a decir esto va a ser la cocina ¿vale? entonces ¿qué es lo que hace falta? cocina frigorífico y fregadero nos vamos aquí a los objetos fregadero cocina vale cocina frigorífico vale vamos a empezar a hacer aquí cocinas vamos a crear una zona de cocina suficiente yo creo ¿no? fregadero al lado de las cocinas supuestamente si ¿no? o lo podríamos también poner un poquito no sé no sé cómo cómo distribuirlo la verdad es que yo soy muy malo para esto ¿sabes? pero bueno vamos a dejarlo un poquito es que la zona de los frigoríficos también estaría muy chula que estuviera por aquí ¿no? vamos a poner un par de fregaderos y luego estaban los frigoríficos que también ¿esto es un frigorífico? ah esto es un frigorífico vale vale entonces vamos a poner por aquí los frigoríficos a ver ¿dónde está realmente? ¿cuál es la parte? es que vayamos a que la vaya a empotrar contra la pared ¿esta es la parte fea o esta es la parte bonita tío? tío no sé a ver es una cocina espantosa ¿vale? ya lo sé a ver ¿dónde está? el rociador de incendio dice pulveriza automáticamente la zona en caso de incendio entonces esto sí que lo vamos a poner aquí arriba ¿no? por si las moscas los fregaderos ya están las papeleras tío de verdad ¿por qué le doy a papelera y luego me aparece cualquier otra cosa que no es una papelera? a ver espera 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 las papeleras las vamos a colocar por aquí espérate y no aquí anda ya yo voy a traer carajillo ¿vale? a mover ahí ¿vale? ¿por qué? ¿por qué estoy haciendo esto? porque realmente es que yo lo que yo quiero es crear aquí una especie de pasillo que sea solamente para el tema del personal de la cocina por lo cual al final esto de aquí yo creo que lo que vienen siendo los fregaderos los vamos a colocar los vamos a colocar aquí ¿vale? y posiblemente posiblemente aquí vaya a colocar más fuego anda mira vamos a ir a por el tema de la electricidad que parece ser que esto lo está buscando como agua de mayo esto en los frigoríficos entonces hace falta una conexión directa al igual que esto pero esta ya si la tiene ¿vale? y bueno nos vamos a ir también al tema del agua al tema del agua que nos vamos a meter por aquí aquí no hay peligro entonces nos vamos a meter de lleno en la cocina nos vamos a meter de lleno en la cocina y ahora ya aquí ya si nos metemos así entonces aquí ya no hay problema tema de agua guay o no guay tema de agua guay bien ya tenemos la cocina también preparada por el hecho ya construye una celda la celda me va a matar ¿eh? ¿por qué? ¿por qué la celda no me la está dando como si fuese una celda tío? contrata al menos dos guardias y contrata al menos dos cocineros vale, lo del tema de los contratos ¿cómo va? personal aquí vale aquí es donde están los obreros ¿eh? una da una da coño espérate ahora ya si que de verdad que vamos a igualmente seguimos teniendo dinero positivo lo que pasa es que ahora vamos a menos construye una celda a mí esto me va a matar a mí construye una celda pero si ya te he construido una celda tío ¿por qué? ¿por qué me estás haciendo esto tío? por cierto una limpiadora también me hace falta como al comer el alcaide también doscientos es que este también me hace falta para el siguiente ¿vale? pero lo del tema de la celda a mí me me tiene a mí un poquito ¿por qué? ¿por qué el tema de la celda no me la están dejando como si fuese una celda? cojo otra vez esta si es que si está puesta tío o celda prohibicional es lo que hace falta aaaaaa a ver si va a ser esto construye una celda en verdad lo que quieren decir es que construye una celda prohibicional que es una sala donde se instalan los nuevos reclusos hasta que se le asigne una celda aaaaaa puede que por aquí vayan un poquito los tiros ¿sabes? entonces vamos a hacer una cosa se supone se supone ¿no? que si yo por ejemplo le doy a celda provisional y ¿por qué no dejo esta celda? a ver esta celda aquí vamos a dejarla aquí celda provisional dice que necesita también un banco un banco pequeño objeto dice banco vamos a introducir aquí porque es que ya con tanto banco banco pequeño vale un banco pequeño vale ya que más le hace falta señora vale con esto ya acabamos de cumplir uno de los objetivos vale entonces que es lo que pasa que ya podemos traer aquí a una serie de prisioneros vale porque ya automáticamente ya podemos decir que nuestra cárcel puede estar abierta entonces ¿qué os parece si como estamos viendo que tenemos tenemos si son celdas al final porque lo que lo que vienen siendo son celdas entonces tenemos para 6 presos vale entonces nos vamos a ir aquí informes y que ¡uh! disponible dicen mínima seguridad a ver vamos a ver vamos a empezar un poquito siendo un poquito modestos ¿vale? y vamos a coger vamos a coger vamos a cubrir hasta 2 ¿por qué 2? ¿por qué 2? si son ¿por qué 2? pero si tengo 3 camas porque tengo 2 celdas pero a ver espérate 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 dormitorio celda familiar taller seguridad enfermería a ver exportaciones capilla libertad libertad condicional guardería recepción de visita dormitorio aislamiento vale 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 dormitorio una sala de tamaño variable para alojar a varios reclusos cuanto más grande sea el dormitorio más reclusos podrá alojar vale vamos vamos a probarlo es que esto es lo típico esto es lo típico de esto es lo típico de ahora 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 sí que ahora sí que me admiten 6 vale bien 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 entonces ¿qué es lo que pasa? que no tenemos ninguna celda lo que tenemos es una celda provisional y luego vamos a tener dos dormitorios ¿vale? entonces luego luego a continuación lo que sí vamos a hacer va a ser crear celdas ¿qué os parece? vamos a crear celdas pero eso ya lo vamos a hacer en el próximo capítulo ¿vale? ¿qué os parece? y bueno ya que vamos a terminar el capítulo vuelvo a recordar este pedazo de juego que ya estáis viendo que tiene su complejidad ¿vale? ahora cuando ya empezamos con los presos y demás nos vamos a reír bastante pero bastante más ¿vale? es bastante es bastante complejo es bastante complicado exige muchas cosas tiene un montón de tonterías estamos poniendo lo mínimo estamos poniendo lo mínimo pero es que mira la pila para la ducha alcachofas pero si queremos poner una ducha en un dormitorio o lo que sea que lo podemos hacer que si queremos meter un futbolín que luego podemos hacer un lugar donde los presos se lo pasen bien podemos crear tiendas para los presos podemos hacer un montón de cosas es decir esto tiene un sinfín esto tiene un sinfín de cosas que vosotros no podéis hacer ni una idea de lo que realmente este juego puede ofrecernos ¿vale? entonces está muy bien porque fijaros como poco a poco han ido trayendo lo que viene siendo la comida aquí luego los cocineros en ciertas horas van a empezar allá a cocinar esto va a ser esto va a ser un show ya lo digo yo ¿vale? entonces por 2 euros 25 que creo que es por lo que está ahora mismo el juego merece muchísimo la pena y si vosotros le dais el link de abajo ¿vale? y lo compráis a través del link también estaréis ayudándome en mi canal para yo poder pues yo que sé pues traeros otro DLC o traeros otro juego o lo que sea ¿vale? porque ya sabéis que todo este tipo de juegos a mí me encantan chicos lo dejamos por aquí y el próximo día más y mejor hasta luego que todo este tipo